Buenas tardes, mis estimados estudiantes, damos inicio a esta última clase o al último encuentro de manera presencial virtual. Los acompaña la profesora Mayra Alejandra Maldonado. En la tarde de hoy, pues, con la materia de Derecho Civil 1, personas y familia como parte del convenio para profesionales del Instituto de Estudios Superiores de Investigaciones Pogrado y la Universidad del Falcón. Como ustedes saben, tienen el pensum conjunto entre la materia personas y la materia familia. Por lo tanto, hoy vamos a revisar una parte de lo que quedó pendiente de personas y vamos a ver la segunda parte de familia, que es la parte que teníamos pendiente por revisar. En los primeros encuentros, pues, revisamos algunas actividades dependientes de lo que es lo relacionado con la materia persona, sujeto de derecho, persona, personalidad jurídica. Pero en la parte que tuvo que ver con las exposiciones, recuerden que los temas fueron asignados y pues cada uno realizó un tema diferente. Por eso es importante, para mí fue importante disertar acerca de algunos temas que quedaron en el aire, que son fundamentales, que son importantísimos, como en la materia de patria potestad y como en la materia de lo que tiene que ver con el divorcio y las uniones estables. De hecho, que la tenemos allí aquí, o lo que equivale al concubinato, que las tenemos allí, entre otras sentencias que se revisaron durante la materia. El tiempo es un poco corto para llevar tantos temas. Vamos a usar lo que es la Ley Orgánica de Protección, de un niño y adolescente, la Ley Orgánica de Redentro Civil. Tenemos algunos libros de derecho, apuntes, tenemos de Sojo Bianco y tengo algún otro material con el que estamos trabajando acerca de lo que es la materia familia. Voy a compartir algunas láminas relacionadas con la materia. Recuerden que el derecho de familia es un derecho personalísimo y sumamente importante que está relacionado directamente con los seres humanos. Toca la fibra más interna que es el vínculo fundamental de la sociedad, como es la familia. Es una materia de derecho civil y que tiene directamente relación con la familia. Tomando en relación o con relación a los diferentes elementos de disertación que hemos tenido durante las clases anteriores, tratando de resumir un poco lo vasto o lo largo que es la materia, encontramos entre los temas que hemos visto lo que es el tema tres, que es el tema relacionado con, vamos con la segunda parte de la planificación porque dentro del pensum tienen la primera parte relacionada con personas y la segunda parte relacionada con familia. ¿Por qué es importante el derecho de familia? Porque es el conjunto de normas jurídicas de carácter personal y patrimonial que tienen por objeto regular la organización, constitución y efectos personales y patrimoniales de la familia, así como la existencia y la disolución de la misma. De este mismo modo, en la familia se establecen reglas acerca de lo que tiene que ver el comportamiento y los bienes en la sociedad conyugal y la transmisión de estos a los descendientes La familia no solamente está regulada por el derecho, en ella influyen unos elementos importantísimos como son la religión y la moral, las buenas costumbres que van de la mano con cada una de las familias y tiene unas particularidades o elementos importantes. Por eso el derecho de familia está establecido como el conjunto de disciplinas, de estados y condiciones personales de manera que los deberes y derechos individuales están determinados por la persona que la posición que la persona ocupa en el grupo familiar. Recuerden que la familia ha evolucionado desde el pater-family que vemos en el derecho romano hasta los actuales modelos de familia, donde tenemos varios tipos de familia y la familia ha evolucionado algunos elementos nuevos que podemos encontrar en lo que es la vida de familia. Entonces está íntimamente relacionado con lo que es la religión y las buenas costumbres colaboran. Las características del derecho de familia nos habla que tiene limitaciones en el principio de representación. Hay algunos elementos en el derecho de familia donde no admite la representación. Tampoco es permisible que se someta a condiciones o a términos. Tampoco admite la renuncia a derechos y tampoco admite la transmisión de derechos. Tenemos que interviene ampliamente la autoridad y se da la correlatividad de los derechos con potestades o poderes que en él se crean. En el derecho de familia tenemos la división de lo que es lo personal y lo particular. Tenemos lo que es la estructura de la familia y elementos fundamentales que aparecen dentro del derecho de familia, como el parentesco. El parentesco es la base y centro de toda estructura familiar. Abarca también el vínculo conyugal que aunque no aparece regulado en nuestro código civil como parentesco, pero obviamente es por así decirlo el eje y la estructura de toda familia. Tenemos el parentesco por consanguinidad y el parentesco por afunidad. El parentesco por consanguinidad está regulado en el artículo 37 que nos habla que es la relación que existe entre las personas unidas por el vínculo de la sangre. Es el parentesco por consanguinidad. El parentesco por afinidad lo contempla el código en el artículo 40 cuando nos habla de que la afinidad es el vínculo entre un cónyuge y los parientes consanguinos del otro. También dentro del derecho de familia existen lo que se denomina la generación, los grados y las líneas. El artículo 37 del código civil nos habla que la proximidad del parentesco se determina por el número de generaciones y que cada generación forma un grado. Tenemos la línea ascendente, la línea descendente y la línea colateral. En este caso la línea ascendente sería nuestros padres, nuestros abuelos, la línea descendente sería nuestros hijos, nuestros nietos y colaterales, los hermanos, los hermanos, entre otros. El parentesco tiene unos efectos que nos habla de las obligaciones y crea algunas incapacidades. El parentesco se elimina por efectos de la adopción, se extingue. Cuando la persona es adoptada se extingue el parentesco con su familia de origen. Para tomar en cuenta algunas nociones de parentesco, para entrar en seco en lo que es el término de familia. Bien. Dentro de los temas de familia que tenemos por allí, tenemos lo relacionado con la patria potestad. Lo relacionado con la patria potestad, que lo encontramos allí. Y nos dice que la patria potestad, que la patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres con relación a los hijos. que tienen que ver con el cuidado, la protección, el desarrollo, la educación integral del niño. Lo encontramos en el artículo 347 de la Loma. También tenemos que la misma comprende, o esa patria potestad comprende también lo que es la responsabilidad de crianza, que son las instituciones familiares, la representación de los hijos y la administración de los bienes. Recuerden que esa patria potestad tiene dos efectos. Lo que tiene que ver con el aspecto personal de la crianza, el cuidado, la protección, y lo que tiene que ver con el aspecto patrimonial, que es la representación de los bienes del hijo. En este caso, tenemos la titularidad y el ejercicio de la patria potestad. Y quien ejerce la patria potestad, recuerden que la patria potestad solo la puede ejercer papá y mamá, no la puede ejercer ni la abuela, ni el tío, ni la prima. La patria potestad la ejerce papá y mamá, y no se pierde por poco uso, porque no tiene contacto con el padre, porque el padre no lo viene a ver. No, la patria potestad no se extingue. Se extingue por algunos aspectos, pero la ejerce solo papá y mamá. Tomando el efecto de la patria potestad, vamos al artículo 8 de la Ley Orgánica de Protección, que nos habla del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Es una de las bases principales de lo que es la LOMA, que es el desarrollo integral y la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Está consagrada tres pactos y tratados internacionales. Hay una forma de privar o de extinguir la patria potestad, por supuesto, que en caso de separación, divorcio o separación de cuerpos, que lo contempla el artículo 351, el juez debe dictar las medidas provisionales en cuanto a las instituciones familiares que comprenden la custodia, el régimen de convivencia familiar y la obligación de manutención. Pero cuando el divorcio se fundamenta en las causales del 185A, que tienen que ver con el alcoholismo o el uso de sustancias psicotrópicas, entonces puede haber una extinción de la patria potestad. Cuando existan amenazas para el normal desarrollo de los hijos, el Estado debe intervenir e interesarse directamente por el ejercicio de la patria potestad. Y lo hace a través de la privación o extinción de la niña. Lo ideal es que los hijos solteros, que no hayan alcanzado la mayoría de edad, estén con el progenitor. En este caso, pues, se dice que es mejor que estén con las madres, en caso tal que son niños pequeños. Pero, pues, cada condición es particular, cada familia es particular y cada caso es muy particular. Encontramos en el artículo 352 de la ley. Dentro del ejercicio de lo que es la patria potestad encontramos algunos elementos que en el 352 nos habla de los elementos para lo que es la privación de la patria potestad. Cuando se maltrate físicamente, cuando se exponga a tratos humillantes o dejames, cuando abusen de ellos sexualmente, cuando sean dependientes de sustancias, cuando se niegan a prestar la obligación de manutención, entre otros que están en el 352 y en todos sus homenales. Esta declaración judicial de patria potestad debe hacerlo un juez y también lo que se puede revisar constantemente. O sea, no es algo que va a quedar perfecto en el tiempo, sino se puede revisar temporal o permanentemente. Se le puede restituir la patria potestad al padre o a la madre después de dos años de la sentencia firme que lo decretó. Si la persona, pues obviamente ha sido rehabilitada o se encuentra en condiciones de volver a ejercerla. Allí tenemos en el 356 una de las causales en las que se extingue la patria potestad. Tenemos que es cuando cumplen los 18 años por emancipación del hijo o hija, por muerte del padre o de la madre, o por reincidencia en alguna de las causales de privación de la madre. Dentro de los términos de patria potestad encontramos un artículo que encontramos en el artículo 262 del Código Civil que nos habla de lo que es el ejercicio unilateral de la patria potestad. Y como tal no nos habla de ese ejercicio, nos habla de la patria potestad, pero nos habla de un tema intermedio. ¿Por qué unilateral? Con la constante migración que tenemos actualmente, vemos que algunas familias están separadas, o papá o mamá están fuera del país, y que la otra parte, o el padre que queda con el niño, necesita hacer algunas diligencias pertinentes y necesarias para el desarrollo normal del niño. Necesita viajar, necesita salir del país, pero no lo puede hacer porque el papá o la mamá se encuentra fuera del país. El Tribunal Supremo de Justicia se pronunció el 30 de abril del año 2014 en Sala Constitucional acerca del artículo 122 del Código Civil, que era una solución intermedia para la patria potestad, con base o en la articulación jurídica que encontramos en la Constitución en el artículo 26, 76 y 257, y en concordancia con el artículo 347 de la Ley Orgánica de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, y el 177, parágrafo segundo, literal L, que nos habla acerca de lo que es la patria potestad. Y tenemos algunos artículos importantes, como el 1, que es el objeto de la ley, el 4, el 5, el 7, el 8, el interés superior del niño, y el 177 no encontramos. ¿Qué es lo que se buscó allí? Una línea intermedia entre la patria potestad cuando uno de los padres no se encuentra en el país. Entonces, esta decisión del Sala de Casación Social concluye que, de acuerdo con el artículo 262, es evidente que en materia de patria potestad existen, por un lado, la transmisión y, por otro lado, la extensión. Pero no existe algo intermedio que haga una solución intermedia como el ejercicio unilateral. O sea, que uno de los progenitores la pueda ejercer por no encontrarse dentro del país. No es que pierda en la patria potestad, se hace una solución intermedia, se suspende provisionalmente porque la otra parte no se encuentra en el país. También, si las dos partes, o sea, los dos padres están en el país y uno de los padres va a salir, se puede hacer una homologación de un acuerdo donde se le cede la patria potestad a la otra parte. Esta es la concepción jurídica, al basamento jurídico en el que, al cual ocurrimos cuando vamos a hacer una solicitud de ejercicio unilateral o de homologación de excepción de patria potestad. Aquí tenemos parte de lo que es la sentencia y tenemos otro elemento fundamental. Sabemos que la patria potestad solo la puede ejercer mamá y papá, pero tenemos un elemento fundamental que a veces el niño no está con papá, no está con mamá, sino se queda con la abuela, con la tía, con la prima. Entonces, ya esto no lo vamos a llamar patria potestad, ni excepción de patria potestad, lo podemos llamar una integración familiar. Es donde nosotros le solicitamos al tribunal que provisionalmente dicte una medida para que ese niño pueda quedar pues legalmente con ese familiar, ya sea la abuela o sea la abuela en este caso. Esto es un proceso que no es un proceso tan sencillo, es un proceso largo que va hasta juicio para, evidentemente, después de realizar una visita en el equipo, poder realizar lo que es la integración familiar de ese niño. Dentro de los elementos de la patria potestad que encontramos en las instituciones familiares tenemos la responsabilidad de crianza. La guarda, lo que antes llamaban la guardico historia, fue sustituida por la responsabilidad de crianza en la logna. El artículo 358 del artículo 359 de la logna nos habla que dentro de los atributos de la patria potestad está la responsabilidad de crianza con las instituciones familiares y es uno de los más importantes ya que gira alrededor de la vida personal del hijo que comprende educación, cuidado, amor, comprensión, vigilancia, corrección, manutención, vestido, recreación, responsabilidad. ¿Qué significan todos estos atributos? Vivir con el hijo, o sea, educarlos según los parámetros de cada uno de los hogares donde se encuentran los niños inmersos. Estos atributos comprenden lo que es la responsabilidad de crianza de los hijos. Pero existe otro elemento que es el término custodia. La responsabilidad de crianza la encontramos en el 358 y en el 358 y luego encontramos lo que es la custodia. Tenemos la custodia que dentro de los contenidos de la responsabilidad de crianza se hace distinción con el ejercicio de la custodia que comporta la convivencia con el hijo. Se decide cuando hay un divorcio, cuando hay una separación que va a tener la custodia de niños. Existe la custodia exclusiva que significa que el hijo va a vivir con un solo progenitor y el resto de contenido en la responsabilidad de crianza y el régimen de convivencia familiar. Existe la custodia alternada que significa que cada progenitor tiene una custodia del hijo durante un laxo determinado. Que no tiene la custodia ejerce el resto de contenido en la responsabilidad de crianza y el régimen de convivencia familiar. También existe la custodia conjunta compartida que ambos padres tienen una responsabilidad de autoridad con relación al niño. En términos de custodia son elementos fundamentales que el juez tome la determinación lo que sea más importante para el niño y que no afecte el libre desenvolvimiento de la personalidad. Recuerden que cada crianza o cada hogar tiene unas normas comunes y particulares. al niño debe dársele un ambiente rico una estabilidad que le permita desarrollar algunas competencias personales dentro de su crecimiento. Si va a ser una custodia compartida los padres deberían ponerse de acuerdo en cuanto a la crianza en cuanto a los elementos en cuanto a cómo van a manejar ese término. Generalmente cuando hay separaciones uno se lo lleva por un lado otro se lo lleva por el otro lado pero no se ponen de acuerdo y allí es donde surgen ciertas situaciones dentro de la crianza de los niños. En caso de separación de cuerpos divorcio lo demás con la custodia exclusiva los padres al separarse legalmente decidirán de común acuerdo quién ejercerá la custodia de los hijos esto lo vamos a ver en el artículo 360. Y si el niño tiene menos de 7 años preferiblemente debe estar con la madre salvo que el interés superior del niño pues aconseje que esté con el padre. En casa no existirá acuerdo entre papá y mamá el juez decidirá quién tendrá la custodia de los hijos que tengan 7 años o menos que vivirán con la madre. Eso va a depender del caso particular porque todos los casos no son iguales todas las situaciones no son iguales. El legislador establece en el artículo 359 es el ejercicio conjunto de la responsabilidad de crianza. Tenemos también en la alumna el 361 y el 362 revisión y modificación del régimen de responsabilidad de crianza. El juez puede revisar y modificar las decisiones en materia de responsabilidad de crianza a solicitud de quien esté sometido a la misma si tiene 12 años o más. El padre o la madre o el ministerio público. Y en el 362 nos habla de la improcedencia de la concesión de custodia y privación de responsabilidad de crianza. La obligación de manutención. El hecho de que una persona por alguna razón se le haya suspendido la patria potestad o se haya privado de la patria potestad no quiere decir que esto afecte el régimen de obligación de manutención. La obligación de manutención es una obligación legal que es un efecto de la afiliación y debe ser un efecto constitucional de mantener y asistir a los hijos y esto es un deber que tienen los padres respecto a sus hijos solteros o que no hayan alcanzado la mayoría de los niños. Lo tenemos en el 365, 366, 368 en la logna y en el artículo 285 del Código Civil. La patria potestad y la representación. Recuerden que aparte del deber de educar, de custodiar, de vigilar y de cuidar a nuestros hijos, también están los deberes de representación. Los niños solteros tienen, los adolescentes tienen una incapacidad negocial que les imposibilita realizar directamente negocios jurídicos. Debido a ello, necesitan un representante que pueda realizar en su nombre y en beneficio de ellos toda clase de negocios jurídicos, aunque existan algunas excepciones. ¿En qué caen de representación? Bueno, caen sus padres que se convierten en los representantes legales de su hijo en la parte administrativa y judicial. Por lo tanto, el poder de representación es la facultad que tienen los padres para realizar los actos jurídicos en nombre y en beneficio de sus hijos. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 267 del Código Civil. Los adolescentes necesitan tener... Aquí tengo una clasificación de los actos que les hice. Se dividen dos. Los actos de administración y los actos de exposición. Los actos de administración tienen que ver con lo que es conservar, explotar y mantener los bienes. O sea, el patrimonio de nuestros hijos. Estos actos de administración, como su palabra lo indica, es administrar en favor de las rentas o de la producción del mismo y no de depreciar el bien. Y los actos de disposición que lo tenemos en el 267 que necesitan una autorización de un tribunal para poderlos realizar como es la venta y todos aquellos elementos que afecten o que alteren el patrimonio. Se dice que los padres no pueden comprar los bienes de los hijos y también tienen prohibido aceptar la herencia pura y simple. La deben aceptar a beneficio de inventario. Existen algunos actos muy personales que en este caso los hijos no lo pueden hacer por medio de la presentación. Tenemos algunos como los contratos de trabajo que los tenemos en el 100 y en el 85 de Longa y lo que es la responsabilidad de crianza de sus hijos, celebrar contratos, celebrar capitulaciones matrimoniales y las donaciones. Lo debe hacer de manera personal y tenemos la parte legal en el artículo 67 966 y 222 del código 6. Tenemos otro elemento fundamental dentro de la materia que es lo que es la tutela de niños y adolescentes. La tutela consiste en una potestad legal que se otorga a una persona, en este caso que no es mamá y papá, con el fin de proteger, representar, administrar los bienes de un niño adolescente. Se da la tutela cuando no hay patria potestad, o sea, cuando los padres no están o tienen su febría la patria potestad, aunque con facultades menos extensas que la patria potestad. También abarca la protección de entredichos a causa de defecto intelectual, rigiendo en esta interdicción lo que tiene que ver con mayores incapaces entre otros. Para que sea necesaria la apertura de la tutela debe existir un niño adolescente que no esté emancipado y que carezca de la protección de sus padres y que tiene que ver con la patria potestad, ya sea porque ha sido privado, porque ha sido excluido o porque alguno de sus padres haya muerto o porque haya una declaración de ausencia de los niños. Esto se debe solicitar en este caso a través del tribunal de protección y tenemos el basamento jurídico en el artículo 177 parágrafo 2 literal B y el artículo 176 del logro. La parte y la fase inicial la encontramos en el 3.02 al 3.10 de la ley. Se dice que el tutor representa al incapaz que no interviene en la celebración de los negocios. También es representativa, actúa en este caso el tutor en nombre y representación del niño. Se dice que es entendida como un oficio, la persona se puede negar a realizarla pero debe justificar su negativa y también puede ser remunerada. Es una función gratuita pero puede ser remunerada. Y para entrar en la posesión del cargo de tutela debe cumplir una serie de requisitos y las formalidades que intervienen en lo que es la parte de control y la intervención judicial. Eso lo encontramos en el 3.04 y en el 3.41 del Código Civil. ¿Cuándo se extingue en la tutela? ¿Por qué se extingue? Se extingue por muerte del pupilo, por mayoría, por emancipación, por reacquisición de la patria potestad. O sea, los padres recobrar nuevamente o nuevamente tienen la patria potestad de sus hijos entonces en este caso se les restituye la patria potestad entonces ya no necesita una persona que los tutela. O en el caso de por adopción. Bueno, aquí ustedes dirán bueno profesora vamos corriendo. Sí, vamos corriendo porque el pensión es bastante amplio y tenemos bastante material para tocar. Hay un elemento que no quiero dejar por fuera del término de familia que es el divorcio. ¿Sí? El divorcio. ¿Qué es el divorcio? Es la posibilidad de disolver por vía judicial el vínculo matrimonial. ¿Sí? Estamos terminando la materia que tiene que ver con lo que es patria potestad y tutela que lo teníamos en la primera en la segunda en la tercera actividad encontramos todo lo que tiene que ver con el matrimonio y un tema importante que es el tema del divorcio que no quiero dejar por fuera porque ese tema va para el examen que es el divorcio es esa posibilidad de disolver por vía judicial el vínculo matrimonial que solo se disuelve por la muerte o por divorcio como esto es una materia de orden público que importa el derecho está marcada por algunos elementos que se encuentran en el código civil y como hay tantos vacíos en el código civil porque ya hasta en 1982 el tribunal supremo de justicia se ha pronunciado con algunas sentencias que en aras de garantizar el derecho de las personas pues a agilizar algunos trámites hay un vacío allí legal y han tenido que apoyarse de otras normas como la ley orgánica de registro civil y sentencias del tribunal supremo de justicia allí les dejo algunas sentencias creo que por aquí la estoy tapando la voy a bajar por acá del tribunal supremo de justicia la 446 del 15 de mayo del 2014 la número 693 del 2 de junio del 2015 donde se modifica el artículo 185 del código civil y la 303 de la sala político administrativa del 4 de noviembre de 2021 donde los tribunales venezolanos tienen competencia para conocer los divorcios de los venezolanos que se encuentren en el extranjero la persona se encuentra fuera del país el tribunal venezolano los tribunales tienen competencia para conocer de divorcios a través de poderes que se pueden realizar a través de los consulados de cada uno de los países donde se encuentran esto ya no es un elemento que no nos permita divorciarse al contrario tenemos a través de un apoderado a través de un abogado podemos realizar el divorcio tenemos aquí otra sentencia que nos habla de las causales que ya no son taxativas pasan a ser enunciativas que es la la sentencia 693 del 2 de junio del 2015 donde se modifican algunas causales del artículo 185 que agrega la posibilidad de solicitar el divorcio por mutuo consentimiento también tenemos el artículo 185 donde tenía unas causales explícitas para solicitar el divorcio y solo se podía solicitar si alguno de los cónyules tenía que encasificar la demanda en alguno de los elementos que se encuentran aquí en el artículo 185 pero la sentencia del 185 abrió la posibilidad para que estas causales para intentar el divorcio pues no fueran taxativas venimos hablando de un divorcio remedio venimos hablando de divorcio sanción que ya está quedando en desuso porque ya no tenemos que encasillarnos en esas causales sino ya podemos decir con esta sentencia novedosa del 2016 que simple y sencillamente por aquí la tenemos de la 1070 del 2016 el desafecto y la incompatibilidad de caracteres tenemos lo que es el nuevo divorcio o la nueva sentencia que nos habla del divorcio por desafecto entonces ya no necesariamente yo me tengo que ir al 185A del código civil ni al 185 del código civil yo puedo divorciarme porque simplemente no necesito buscar la causal sino yo puedo decir que me voy a divorciar porque se acabó el amor porque a veces no tenemos cómo explicar las razones por las cuales nos queremos divorciar doctora me quiero divorciar no pero venga hay que causar el encuadro para hacer la solicitud o la demanda de divorcio no ya lo podemos hacer esté o no esté la persona en el país lo podemos hacer a través de apoderados lo podemos hacer simple y sencillamente porque se acabó el amor por eso la sentencia se habla del desafecto y la incompatibilidad de caracteres recuerden que en algunos países es mucho más sencillo si nos vamos al derecho comparado en España en otros países se puede divorciar a través de no necesariamente tienes que acudir a la jurisdicción o sea al tribunal puedes hacer puede hacer hasta de manera administrativa ¿sí? porque si te casas si te casas de manera administrativa ante un registro civil ¿por qué no nos podríamos divorciar por ahí? la idea es irle facilitando pero como nuestro código habla, habla de derecho de palabra nuestro código nos limitó en esa parte si quieres abres el micrófono doctora buenas tardes buenas tardes un gran placer doctora conocerla ¿cómo está? mucho gusto de verdad que la la sentencia muy novedosa e interesante como usted bien lo explica bueno porque tengo que estar obligado a casarme por unas causales ahí en la jurisprudencia pues nos da otras causales que son totalmente este diría yo muy legales pues porque evidentemente ya sentencia es una jurisprudencia y con lo cual viene a modificar en sí pues la ley pues es muy importante de verdad claro y facilita el proceso porque lo que estamos hablando nosotros lo que necesitamos es facilitarle los procesos a las personas el divorcio sancionado el divorcio remedio se convirtió en un dolor de cabeza para muchas personas porque a veces no teníamos cómo explicar oye es que ya no siento nada o sea no existe un motivo simple y lo ha escuchado donde me dicen no doctora pero es que el motivo es que ya no quiero o sea ya se acabó el amor entonces bueno respetando el libre desenvolvimiento de la personalidad y el libre desenvolvimiento de la persona y el derecho de la persona bueno si tú no quieres estar unido a otra persona pues bueno vamos a intentar el divorcio por desafecto incompatibilidad de caracteres todos estos divorcios contenciosos han entrado en desuso salvo que quieran intentar con un divorcio contencioso porque con el divorcio contencioso al final del juicio pueden obtener una pensión de alimentos de las que están contenidas en el código civil tomando en cuenta las causales 6 donde el juez tiene la posibilidad de fijar una pensión de alimentos o la causal 7 donde se hace por interdición o por enfermedad mental el juez está obligado antes de pronunciar el divorcio a fijar una manutención depende de lo que se quiera conseguir con el divorcio porque si nosotros lo que queremos conseguir es esto tenemos que irnos a un divorcio contencioso el 185 del código civil del año 1982 nos habla de lo que es la ruptura prolongada que es el divorcio aquel de que son más de 5 años de separación del cónyuge donde se podía intentar por vía judicial el divorcio este 185 nos vamos a la sentencia 446 que me voy aquí atrás de fecha 15 de mayo del 2014 donde se modificó que el artículo 185 este es un divorcio netamente de jurisdicción voluntaria no contencioso pero en este tipo de divorcio uno solo intenta la demanda y el otro pues contesta el tercer día según los términos que tiene el tribunal si la otra parte se opone o se niega si el juez cerraba el expediente o lo mandaba a archivar pero en este artículo a partir del año 2014 después de que se modificó o sea si la otra persona no se quería divorciar entonces el juez archivaba el expediente y listo no ha pasado nada ajá pero es mi solicitud entonces después del 2014 con esta sentencia en aras de garantizar el derecho a la defensa y tomando en cuenta si alguna de las partes se abre una articulación probatoria donde tú le pruebas al tribunal que evidentemente te quieres divorciar y cuáles son las razones con las cuales se quiere divorciar entonces allí vemos los cambios de aquí se puede pasar en este tipo de divorcios de una jurisdicción voluntaria a una jurisdicción contenciosa y se puede entrar en un proceso que nace para no tener conflictos y se puede convertir en un conflicto que la mayoría de las veces se convierte en conflicto cuando hay negativo de la otra parte pero cuando la otra parte quiere molestar pues si no me divorcio entonces estos tipos de divorcios no frenaban la posibilidad de divorciarlo mientras que si nosotros estamos frente a un divorcio por desafecto quieras o no quieras te van a divorciar ¿sí? tenemos lo novedoso a la sentencia 693 del 2 de junio del 2015 nos abre la posibilidad de que ambos cónyuges puedan ir al tribunal y de mutuo consentimiento soliciten el divorcio ¿sí? y tenemos la 1070 la del desafecto donde nos habla en esa sentencia nos habla de que la familia es la base fundamental o elemento fundamental y que el matrimonio forma parte de lo que es la constitución de la familia siembra las bases para la constitución de la familia pero hay momentos en los que se rompe el amor se rompen las ganas de vivir se rompen las ganas de compartir y empezamos a ver las familias disfuncionales y todas aquellas situaciones personales que afectan el libre desenvolvimiento de la personalidad cuando la persona dice no quiero más entonces una de la persona lo intentan el juicio no contencioso se divide por el procedimiento de jurisdicción contenciosa un procedimiento breve o rápido es mirando doctora pero ¿cuánto tiempo dura el divorcio? puede durar 3 meses 5 meses hasta un año o dos años esto depende del tribunal pero si es un divorcio pues mucho más expedito y mucho más rápido porque no necesitamos la aprobación de la otra parte simplemente se notifica o sea ni siquiera se cita se notifica en el último domicilio y en el caso tal donde no se puede hacer la notificación pues se hace la publicación en el periódico o a través de carteles tiene competencia en el tribunal obviamente el tribunal debe verificar los recaudos y ordenar la notificación de la otra parte entonces vemos que el divorcio por desafecto yo le llamo el divorcio es que un personaje representativo fue el que dio pie para cuando le dan la sentencia van a ver el nombre de la persona que lo intentó a través de sus apoderados entonces yo le llamo a la sentencia por desafecto es un personaje importante que él dijo bueno yo me quiero divorciar porque yo ya no quiero a mi esposo o sea se acabó el amor y sentó las bases para lo que es esta sentencia que afecta directamente o nos dio luces para el divorcio en Venezuela porque la ley orgánica del registro civil no nos habla de divorcio el código civil ya tiene muchos años y no nos habla de divorcio entonces las sentencias han venido a llenar los vacíos jurídicos que tenemos en cuanto al tema de divorcio hay otra cosa cuando vamos a hablar de instituciones familiares y hay un tema allí complejo con el tema de lo patrimonial ¿sí? si hay niños obviamente el tribunal se va a intentar por el tribunal el divorcio se va a intentar por el tribunal de protección y si no hay niños pues nos vamos por el tribunal civil se dice que el juez en este divorcio puede decretar el divorcio pero no debe paralizarlo por las instituciones familiares no es que vamos a paralizar el divorcio porque aún no hemos tomado decisiones en cuanto a las instituciones familiares no señor el divorcio debe continuar y las instituciones familiares pueden ir allí pero el juez no debe paralizar el divorcio por las instituciones familiares otra cosa tiene que ver con el régimen patrimonial o la liquidación patrimonial de bienes en el divorcio por desafecto no necesita aprobación del otro pero no es mire vean los pros y los contras en el divorcio por desafecto no necesitamos la aprobación del otro pero no podemos liquidar los bienes hasta que no salga la sentencia de divorcio entonces esta es una tenemos los bienes quedan paralizados allí hasta que se emita la sentencia de divorcio porque aún no se ha disuelto ese vínculo patrimonial pero en el divorcio hasta en el 185A que es la ruptura prolongada donde tenemos un año lo que es la separación de cuerpos durante esa solicitud se pueden decretar o se le puede solicitar al juez el decreto de las medidas cautelares bien para mantener los bienes o para evitar que haya una depreciación una depresión o depreciación por parte de la otra parte porque este divorcio o esta separación de cuerpos se puede convertir en contenciosa entonces podemos solicitar al juez las medidas para preservar los bienes si durante este año mi esposo le dio por vender el carro le dio por vender la casa hizo bueno la cantidad de situaciones que se presentan entonces cuando es lo que es la separación de cuerpos usted puede en esa misma solicitud hacer la solicitud al juez para decretar las medidas cautelares sobre los bienes aquí también nos habla la sentencia 693 de la homologación del acuerdo en cuanto a las instituciones familiares que pueden estar allí de mucho acuerdo podemos homologar valga la redundancia los acuerdos que tengamos en cuanto a las instituciones familiares la responsabilidad de crianza la custodia y el régimen de convivencia familiar que vamos a tener en cuanto a los hijos y cuando seamos cuando queramos tramitar el divorcio por desafecto se debe presentar la notificación en el último domicilio conyugal así la persona se encuentre fuera del país nosotros podemos notificar en el último domicilio conyugal generalmente en la casa materna paterna allí se hace la notificación la solicitud de separación de cuerpos de la comunidad conyugal o el régimen de separación de bienes puede quedar homologado aunque no se haya resuelto el vínculo o sea podemos hacer ahí ¿qué pasa si estoy fuera del país no he dejado apoderado para realizar el divorcio en Venezuela? ¿qué puedo hacer? acudo a un consulado y le envío un poder a mi abogado de confianza ajá en materia de protección se toca el derecho internacional privado cuando ninguno de los dos esté en Venezuela se pueden convalidar las sentencias de divorcio a través del execuato ¿sí? la del tiempo estimado hablamos de tres meses un año y dos años por los divorcios por desafecto pero eso va a depender del tribunal y pues obviamente del abogado que le dé celeridad al caso y dependerá de las circunstancias en las que se encuentre o alrededor de las cuales se encuentre el divorcio existe entre las causales de divorcio existe la condena a presidio cuando una de las partes es privada o de libertad o está condenada esta es una causal de divorcio pero no necesariamente algunas personas la ejercen por lo menos nosotros vemos que los establecimientos penitenciarios tienen un régimen de visitas conyugales para las parejas de los privados de libertad entonces no necesariamente porque la otra persona esté privada de libertad la persona se va a divorciar esto queda a voluntad de las partes la ley te da la causal pero si tú la quieres usar la utilices y si no pues que queda a voluntad de las partes en materia de divorcio los jueces nunca actúan de oficio ellos siempre van a actuar de acuerdo a cada caso allí tenemos la división de lo que son los tipos de divorcio los contenciosos y no contenciosos voy a subir aquí la imagen para que tenemos el divorcio contencioso que es el contenido en el artículo 185 del código civil que nos habla la sentencia 693 recuerden lo que yo les expliqué de que nosotros podemos intentar un divorcio contencioso cuando queramos por lo menos que el juez fija una pensión de alimento cuando las causales de divorcio estén entre el numeral 6 y el numeral 7 del 185 del código civil y el divorcio no contencioso el primero es la separación de cuerpos que al año se hace la conversión de divorcio dijimos que en ese tipo de divorcio la persona puede homologar los acuerdos y en el artículo 185A cuando las personas están separadas de hecho por más de 5 años este artículo esto fue modificado por el tribunal en la sentencia 446 del 15 de mayo del 2014 y está el de mutuo acuerdo que es el que les estaba hablando que el divorcio por desafecto e incompatibilidad de caracteres donde yo ya les dije que no se puede hacer partición de los bienes sino hasta que la sentencia esté definitivamente firme que este es uno de los elementos que tenemos allí el divorcio es mucho más rápido pero para hacer la partición tenemos que esperar que salga la sentencia y por desafecto e incompatibilidad de caracteres que lo tenemos allí la sentencia 1070 en la conversión de divorcio después de un año sin reconciliación en esa solicitud usted le puede pedir al tribunal que haga si usted si eso se puede convertir en contencioso que haga lo que es tome las medidas cautelares en cuanto a los bienes en cuanto al divorcio por incompatibilidad de caracteres o desafecto no importa la ubicación geográfica en la cual la persona se encuentra se puede divorciar desde el país que quiera no necesitamos la aprobación de la persona y se notifica en el último domicilio esto es como lo último que tenemos en cuanto a divorcio no lo vamos a encontrar en la ley pero lo vamos a encontrar en las sentencias incluso hay una la sentencia que les di la mil setenta habla del procedimiento allí lo dice miren habla hasta del procedimiento del divorcio la mil ciento treinta y seis de la sala de casación civil del dos mil siete dos mil diecisiete nos habla del procedimiento de divorcio y tenemos lo que es las notificaciones telemáticas que es una nueva novedad que tenemos a partir del dos mil veintiuno donde se pueden notificar de manera a través de correo electrónico incluso en los tribunales de protección se realizan llamadas para ubicar por decir algo cuando se habla del ejercicio unilateral de patria potestad se hacen notificaciones telemáticas o se hacen videollamadas para verificar que evidentemente ese padre o esa madre se encuentra fuera del país incluso algunos dan la aprobación si güey si ciudadana güey yo me encuentro fuera del país es cierto que mi esposa está sola en Venezuela con mi hijo ella necesita salir del país yo necesito que se le otorgue ese ejercicio unilateral de la patria potestad bueno esto es una novedad que surgió durante la época de pandemia y tenemos otro tema importante porque estábamos hablando de divorcios pero que pasa cuando no estamos casados si no estamos unidos de hecho entonces hay una novedad que tenemos desde el año 99 en el artículo 77 de la constitución que nos habla de que anteriormente se le decía el matrimonio no legalizado hoy en día le decimos el concubinato a las uniones estables de hecho lo voy a resumir así porque creo que estamos a poquito tiempo de que se nos cierre la clase ya no hay diferenciación entre el matrimonio y las uniones estables de hecho pero se sabe que el matrimonio se configura con un día con un acta de matrimonio que se genera el día que se realiza o que se se concreta el matrimonio la unión estable de hecho también debe tener un acta que se hace ante el registro civil y según la nueva jurisprudencia las personas unidas en unión estable de hecho ahora tienen vocación hereditaria ese concubino sobreviviente tiene vocación hereditaria o sea tiene derechos en la parte hereditaria de su concubino pero hay un tema importante que lo generó el artículo 117 de la ley orgánica de registro civil que nos habla de que deben existir unos elementos que sean de un hombre y una mujer que ninguno de los unidos en unión estable de hecho ni sea casado ni tenga una unión estable de hecho con otra persona otro elemento fundamental otro elemento fundamental es que debe levantarse un acta en la oficina del registro civil donde el registrador le da fe pública de la fecha de inicio de esta unión estable de hecho porque usted sabe que cuando usted se casa bueno nos casamos el 28 de julio existe una fecha de inicio en las uniones estable de hecho usted puede levantar en esa acta la fecha de inicio incluso si fue antes supongamos que yo estoy en una unión estable de hecho con carleto pérez y estoy frente al registrador civil yo le digo ciudadano registrador civil quiero que me dé pública que levanta que yo vivo desde hace 5 años con pedro pérez eso pasa con las uniones estable de hecho pero no pasa con el matrimonio porque yo no puedo decir oye yo estoy casada desde hace 10 años con esta persona pero si puedo decir que llevo 10 años 5 años 8 años conviviendo con pedrito pérez esto debe quedar en el acta para dejar constancia porque es muy importante la fecha de inicio a la hora de una demanda también en esta misma acta se puede registrar los hijos nacidos y los hijos por reconocer ahí vemos lo que es la parte de la afiliación materna cosa que no ocurre con el matrimonio en el matrimonio te casaste el día de hoy y a partir del día de hoy adquieres derechos ¿sí? si la persona está en unión estable de hecho y la pareja fallece entonces señor si usted no tiene nada que lo identifique pues está en una unión estable de hecho usted debe intentar una demanda de acción mero declarativa de reconocimiento de la unión estable de hecho a un tribunal y debe probarle al tribunal que efectivamente usted está unido con esa persona desde hace tantos años es muy importante para el tribunal probar el tiempo en el que duró esa unión estable de hecho cuando inició y cuando terminó porque eso tiene que ver con los bienes con la adquisición de los bienes en qué fecha compraste la casa en qué fecha compraste el carro si ya vivía en unión estable de hecho cuando fallece la otra persona usted no la puede demandar porque ya falleció usted demanda a los herederos de esa de esa comunidad de bienes ¿sí? para determinar probar o desvirtuar que efectivamente esa unión estable de hecho existió ahí vemos lo que es la posición de estado que hayan testigos que el consejo comunal de que se pruebe que efectivamente esa persona convivía conmigo en la misma casa importantísimo que la persona no esté casada y que no esté en unión estable de hecho con otra persona porque eso es otro tema ¿cómo se extinguen las uniones estables de hecho? con la declaración de alguno de los dos yo decidí dejar esa unión estable de hecho y me voy para el registro civil y que levanten un acta y que el asiento donde está el acta de que ya está disuelto por mi voluntad con que una sola de la persona vaya se disuelve se notifica la otra persona o se fijan carteles o se hace una publicación en prensa generalmente la gente saca o tiene lo que es la unión estable de hecho solamente para si van a recibir una casa o cuando es un requisito pero generalmente la gente no acostumbra hacerlo pero yo le recomiendo a aquellas personas que viven en unión estable de hecho que legalicen esta unión porque a la final a la final realmente no tienes ningún derecho porque vas a tener si lo tienes pero vas a tener que vivir un proceso vas a tener que probarlo en un tribunal y esto lleva una serie de tiempo o cuando muere alguno de los concubinos y también se puede disolver mediante una sentencia del tribunal solo con la decisión firme de un tribunal podemos podríamos reclamar la educación hereditaria en este caso lo que está dentro del patrimonio común concubinario se va a regir igual que el matrimonio en partes iguales lo que es la comunidad de gananciales o el régimen de comunidades gananciales todo el patrimonio adquirido dentro de la existencia de esa unión concubinario se considera propio ¿sí? esto es un procedimiento extenso que lleva una serie de etapas procesales donde la concubina sobreviviente va a tener derechos sobre eso o evacuación hereditaria en este caso existe otro caso que es el concubinato putativo oye la persona vive en concubinato pero resulta que la persona está casada con otra persona o está en unión estable de hecho con otra persona eso es lo que denominamos el concubinato putativo y la tribunal supremo de justicia se pronunció en cuanto a ese tema debe aprobar la persona la última de la cola que en este caso es la concubina que hay desconocimiento de su parte y que ella vino a esta relación de buena fe y pues allí tenemos una sentencia del tribunal porque si existen casos esto es más o menos lo que yo les quería hablar acerca de lo que es lo que es el matrimonio y la unión estable de hecho la diferencia del matrimonio con la unión estable de hecho es que usted va es prácticamente lo mismo con la diferencia de que en el matrimonio tú puedes usar el apellido de casada podemos usar el apellido del esposo yo si estoy casada y tengo un acta de matrimonio yo no necesito aprobarle al tribunal simplemente muere mi pareja y yo presento mi acta de matrimonio presento las actas de nacimiento de mis hijos y hago la declaración sucesoral mientras que si tú vives en unión estable de hecho tú tienes que solicitar esa acción mera declarativa de reconocimiento de unión concubinaria y esto es un proceso yo tengo que aprobarle al tribunal que evidentemente yo conviví todos esos años con esa persona por eso yo lo digo si la persona está enamorada si la persona convive con una persona pues lo mejor es que arreglen su comunidad de bienes o su comunidad de gananciales porque miren los más oscuros sentimientos deseos se demuestran cuando la persona fallece miren cuando hay una herencia cuando hay un régimen de bienes muestran como que dice los más oscuros sentimientos y se crean los problemas más extensos dentro de las familias porque cuando hay cosas que discutir que dividir entonces se presentan los problemas y si no hemos hecho las cosas bien o no hemos dejado claras las cosas que tenemos eso se presta para controversia para problemas y demandas que son excesivamente largas estas demandas de partición entonces cuando no hay claridad la persona tiene que demandar a los herederos en este caso si tienen hijos tendrá que demandar a los hijos si tiene hijos con otra pareja tiene que demandar a esos hijos para ella probar que ella evidentemente convivió con esa persona y debe haber un elemento fundamental que es la fama y la posición de Estado o sea si la señora María Mayra Maldonado vivió en esa casa vivió con ese señor ellos compraron la casa juntos bueno tú tienes que probarle al tribunal todo eso no señora pero es que yo vivo en la casa de él pero yo compré el techo yo la pinté yo le cambié las puertas ajá tú tienes que probarle al tribunal todo eso porque de lo contrario pues no no vas a tener derecho a esa vocación ese derecho a esa vocación hereditaria no lo vas a poder reclamar si no existen estos elementos con los cuales tú le vas a aprobar al tribunal que evidentemente eso forma parte de su patrimonio entonces bueno los términos de familia los elementos de familia de que nace la persona antes de nacer ya es persona adquiere derechos porque usted puede dejarle su herencia a un hijo que aún no ha nacido si yo puedo dejarle mi herencia a un hijo que ni siquiera ha nacido nosotros ya tenemos derechos desde el momento que nacemos nacemos nos piden una partida de nacimiento donde ya tenemos una afiliación quién es mamá y quién es papá allí inicia todo el recorrido de la persona humana la persona crece adquiere derechos se casa tiene hijos empieza lo que es la línea ascendente la línea descendente la línea colateral y viene todo el proceso de si se casa o vive en unión estable de hecho cuando esa persona fallece entonces empezamos a revisar desde el acta de nacimiento si tenía el apellido si no tenía el apellido cuántos hijos tenía en qué régimen de comunidad de gananciales vivía recuerden que el estado venezolano tiene dos régimen si estuvo casado si hizo capitulaciones matrimoniales o no hizo capitulaciones matrimoniales ya sabemos que en Venezuela ahora usted puede crear las capítulos o sea solicitar las capitulaciones matrimoniales antes era solamente antes del matrimonio antes de casarme tenía que revisar qué tenía el esposo el futuro esposo y qué tengo yo y podía ir ante un registro y registrar mis capitulaciones matrimoniales ahora después de que yo estoy casada hay una nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que me dice que yo puedo solicitar las capitulaciones matrimoniales supongamos yo estoy casada pero voy a montar una empresa me van a un ejemplo un familiar mío me va a aportar un dinero para montar una empresa entonces yo puedo decirle bueno yo te quiero mucho tú eres mi pareja pero de aquí en adelante yo voy a hacer capitulaciones matrimoniales porque yo voy a iniciar un emprendimiento por decir algo con un dinero que me va a facilitar un hermano o en sociedad con un hermano ya dejaría de ser una persona natural para convertirme en una persona jurídica yo puedo en este momento a pesar de que yo ya esté casada establecer mis capitulaciones matrimoniales y de aquí en adelante ya va a regir por aparte lo que es mío es mío a partir de este momento lo que yo console y de las empresas que yo cree las cosas que yo compre solo me van a pertenecer a mí y lo que ya tenía mi esposo pues le va a pertenecer a él esto es algo novedoso porque en Venezuela no teníamos estas capitulaciones matrimoniales solo se podían hacer antes ahora las podemos hacer durante el matrimonio en cualquier momento en el que nosotros necesitamos ya estamos prácticamente cerrando este tema de familia es un tema controversial ahorita en estos momentos está como el elemento de lo que es la identidad la identificación de las personas la nacionalidad que son elementos fundamentales y que vienen dados por lo que es la ley orgánica del registro civil por favor no se suelten de esta ley ahorita necesitamos que ustedes estén muy centrados en lo que es el estudio del derecho no solamente desde la base del derecho civil la base del derecho es el derecho civil que inicia por el derecho civil personas que pone su pie adelante en el derecho civil familia y que posteriormente se consolida a través de los otros elementos como se estudia el derecho por partes pero la base inicia por lo que es personas persona personalidad capacidad jurídica capacidad de voces capacidad de obrar cuando la persona es capaz cuando la persona no es capaz la ley orgánica del registro civil viene a llenar algunos vacíos que existían en cuestiones de identidad también hay una ley por ahí que se llama identidad y ciudadanía que se usa mucho también en los consulados en la parte del registro civil algunas personas la desconocen en esta ley nos habla acerca de lo que es la parte de la nacionalidad cuando adquirimos la nacionalidad cuando renuncio a la nacionalidad porque yo tengo derecho a renunciar a la nacionalidad ahorita lo vemos mucho cuando se hace las rectificaciones de las actas de registro civil cuando hace todo lo que tiene que ver con nacimientos matrimonios uniones estable de hechos de funciones se hacen con la ley orgánica de registro civil y se hace a través de los registros civiles incluso las nulidades de las actas de nacimiento también lo hacemos a través de los registros civiles si son adultos si son niños deben ir por el tribunal de protección de niños niñas y adolescentes como yo les he dicho ahorita el tema de identidad es un tema que está muy de moda está en boga es como que ahorita todo el mundo descubrió los errores que tenían el acta de nacimiento los errores que tenían los documentos porque la gente está buscando obtener otras nacionalidades y en este cambio se han encontrado muchas cosas lo que yo les decía creo que en la primera clase tenemos personas que han nacido supuestamente en dos países tenemos personas que allá tiene un papá aquí tienen otro papá bueno existe una serie de situaciones que se generaron cuando la gente quería obtener la nacionalidad venezolana y lo hizo a costa de una serie de trampas y de situaciones que hoy en día hemos tenido que ir arreglando algunos lo arreglan a través de los tribunales ya sea en Colombia o sea en el país que necesite obtener y otros lo realizamos a través de los tribunales o a través del registro civil que a través de cuáles se anulan las actas de nacimiento entonces el término de familia de persona es muy amplio el derecho de familia es bastante amplio por favor que allí van a llevar de la mano lo que es la ley orgánica de protección de niños y niñas adolescentes no dejen por fuera el libro de Raúl Sojo Bianco de apuntes de derecho de familia Aguilar Gorondona manual de derecho civil de la profesora Reina Mazuela entre otros elementos Constitución de la República Bolivariana de Venezuela las sentencias que les dejé allí en la clase que nos permitirán pues estar al frente de lo que son todos estos temas de familia estamos en nuestra última evaluación que vamos a tener a través de un cuestionario de examen y bueno este es nuestro último encuentro de la ley de la ley de la ley de la ley Gracias por ver el video.